1.800.000 ¿Sí? ¿Halo Valoro? Sí, con él ¿Te venimos a visitar? Venimos hablar contigo un rato ¿Se puede? ¿Depende? ¿quién sería? ¿De parte de un programa de televisión? Ah, eso sí, parte nuevamente ¡Sí! ¡Eco, gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¿Tuvo que ver tu familia en algo con respecto a la pintura? Mi familia, sí, mucho, que es harto que ver. Tengo un papá que es actor de teatro. En realidad tiene que ver por ese lado, como por los genes, o por el contacto que tuve con ellos, la educación que recibí. Mi papá es bien especial, es un actor cómico, entonces era un tipo especial que me enseñó hartas cosas, fue muy sensible, entonces descubrí muchas cosas por ese lado. ¿Y por qué el pseudónimo Bororo? ¿De dónde nació Bororo? Es un pseudónimo casero que me pusieron cuando nací, que era más complicado, pero mi hermana no podía decirlo y decía Bororo. Entonces, desde que nací que quedé bautizado para siempre. Y después en el colegio también me dijeron igual, en todas partes me dijeron igual, yo me llamo Carlos, pero me cuesta entender un poco. Y quedé para siempre, pero cuando me dice Lintol, caché que el nombre era ideal, tenía que ver como, era una gráfica final en el cuadro, era como entretenido, que tuviera hartas voces, tenía algo musical, tenía algo que ver con lo lúdico, que es mi pintura también. ¿Y en la universidad cómo era la relación con los profesores? Era súper buena, era bien divertida, veo que a mí me costaba mucho, no era muy virtuoso, digamos, pero era muy entusiasta, me costaba dibujar, entonces los profesores tenían como una calificación más o menos baja, pero como era tan entusiasta, yo creo que me dieron mucho ánimo ellos también. Tuve unos maestros claves, los demás chicos tuve, a Matilde Pérez tuve en primer año, en color, y un señor que se llama Fernán Mesa, de expresión gráfica, que fue un tipo que me enseñó mucho también. Y después, al final, tuve la Jimena Cristi, Agarro, y el maestro definitivo fue Rodolfo Opaso. Lo que pasa es que en los 80 yo empecé a pintar así definitivamente, en el último año que estaba en la Escuela de Arte de la Chile, con Opaso, ahí como que me encontré algo, una expresión como personal, algo pasó en mi pintura que de ahí yo comienzo a contar, y fue en el 75. Entonces en los 80 ya estaba como un poco más grande, ya 5 años pintando, y hasta ese momento como no me pescaba mucho, ni las críticas, pero de repente empecé a quedar en algunos salones, y ahí me empezaron a pescar hasta que en los 80, por ahí, quedaron un concurso, y ya me hago más conocido. ¿Cómo te afectó el golpe militar con respecto a la pintura? Yo tenía, a ver, tenía 19 años, era un tiro al aire, gustaba el rock and roll, tocaba batería, era para nada político, creo que me di cuenta, más adelante del desastre que fue, en ese momento cuando tuve, para mí era, yo creo que era medio inconsciente, y me encantaba el tiempo al UP porque era como, uno pensaba que la vida era así, que la juventud se juntaba, que se bailaba en las calles, que se bailaba en la unta, que había almuerzos populares, había muchas cosas lindas, y de repente viene el golpe y pensé que era terrible, pero después me di cuenta que era desastroso, tenía muchos compañeros del MIR, perdí amigos, entonces ahí trabajé, yo creo que siempre he dicho, porque la dictadura y toda esa época terrible, para mí fue una inyección de energía también, tenía como potencial para trabajar, trabajaba con hartas ganas. ¿Te sentiste innovador en los discípulos 80? Me lo han dicho tanto que yo creo que ya me siento innovador, pero en ese momento donde tu, más que no me sentí ni innovador ni nada, sino que tenía una desesperación por poder lograr hacer algo que tuviera N que ver conmigo, así de lo más profundo del interior como artista, que algo que saliera muy de la naturaleza de uno, entonces de repente eso me hizo como experimentar mucho, y ser súper audaz, y trabajar en formatos enormes, y probar distintos materiales, etc. Eso fue lo que yo creo que fue mi innovación, a lo mejor que después para otras generaciones sirvió, de repente este desplante que tuve para pintar estos desparpajos que pinto. Porque tú cuando estabas en la escuela, tenías un grupo que se llamaba Gurlitzer, donde estaba Tita Churra, Alejandro Albornoz, y Víctor Hugo Coroceo, que era un artista muy importante en la historia de Chile, que se murió joven cuando éramos amigos. Él iba a consultar totalmente, y este grupo que se yo se disolvió un poco, pese a que todavía veo a los amigos, algunos no están tan activos, y después conozco a Sammy del Mayor, a Matías Pinto, Pablo Domínguez, Fernando Allende, que son como los grandes amigos que tengo hasta el día de hoy, y con los que he compartido. ¿No hubo algo que te marcó cuando niño te pintó? Yo creo que miles de cosas me marcaron. ¿No hubo ninguna en especial a que te haya dicho esto es lo mío? No, no, era... Pero sí me da cuenta que me gustaba dibujar, me gustaba mucho dibujar, pero no sabía cuánto tú que podía ser pintor cuando era chico. Quizás estas cosas con mi papá, los cachuleos de mi papá, la vida de teatro de mi papá, cuando tenía 13 años iba a Bim Bam Boom, donde trabajaba él. Todo ese tipo de anécdotas yo creo que se fueron sumando en un registro de imágenes como cargadas de poesía, de todas estas cosas. ¿Tú sentías alguna relación de tu obra con el pop art? Más bien con los cósmics de Fentón, porque como te hablaba antes, con la influencia de los... o sea, la relación con los tramagoristas italianos o el expresionismo alemán, siempre mi relación es como más bien histórica de vida que cultural. En realidad la chorreadura y el desorden tiene que ver con mi misma persona, tiene que ver con mi pelo, tiene que ver con que no me lustraba los zapatos, tiene que ver con una manera de vivir también, de ser, que desde chico he sido desastrado, como con algún desorden que en el fondo tiene también una lógica y un orden. Es decir, el tipo que engancha con una pintura mía, que logra como de repente quedarse un rato y contemplarla, creo que puede asimilarla como un momento placentero. Puede ver incluso cosas nada de placentera, puede ver drama, porque mi pintura encierra un drama, aparte de la... o sea, las dos cosas, drama y comedia, mi pintura es tragicómica. Entonces, el tipo que lee esta pintura puede leer estos contenidos o mensajes subliminales a través de estos colores de una manera placentera, como entretenida. Yo creo que está esa cosa cavernícola, el tema cotidiano siempre, la actitud doméstica de nosotros los humanos, insertos en la ciudad, la televisión, la calle, los elementos domésticos más caseros, como un plato de comida, la cuchara, todos esos temas creo que son los que yo siempre he tratado. Y lo que va cambiando, yo creo que es como un conocimiento distinto, es un espacio distinto, hay un caos como más ordenado, en realidad, a veces hay un caos como pulcro, de lo que se ha llevado como la pulcritud. Entonces, creo que esos son los cambios que van sucediendo. Es el descueve, me encantan mis alumnos, estoy re contento, estoy con hace como, este es el tercer año parece que estoy ahí en la Finisterra, y lo que más me gusta de ellos, y lo que más me gusta de las generaciones de ahora, en realidad, es que son trabajadores. A mí me tocó, me tocó como a veces, más conversar los cafés, así como los compañeros, me parece que ahora hay una actividad como más declarada, hay como mucho más preocupación por trabajar, cuando empecé a pintar, ocupaba muchos materiales, y pinté mucho con óleo también, que es en realidad lo que más me gusta, pero me resulta más cómodo el acrílico, por la manera que tengo de trabajar, por el secado, la pintura, y todo eso. Acrílico, tela, y nada más, ahora no especulo con grandes técnicas. Yo me definiría como un tipo, como sube juguetón, me gusta mucho jugar con todo, de hecho, sobre todo con mis hijas, con mis amigos, me gusta reírme mucho, valoro la risa por sobre todas las cosas, porque pienso que es como, que te da una especie de remedio para vivir, tienes que tomar menos pastillas, si te reís no te estresás, y me gusta mucho el humor, el sentido del humor, y no sé si me defino como un tipo bastante simple también, medio, medio que como, confiado en el instinto, y en lo que pueda suceder, me gusta mucho vivir el presente, y eso. O sea, para mí es muy importante, fue siempre importante, tener una cosa, que incluso puedo decir que valoro, de repente, ese egocentrismo que tengo, porque de alguna manera, yo creo que un pintor, por lo menos, de la parte comunicativa, de los que se puedan parecer a mí, hay una real importancia, en que tú te mires a ti mismo como persona, y después, hagas tu obra, y eso, ese egocentrismo, que puede ser mirado, a lo mejor, de un punto de vista crítico, porque hay mucha gente que piensa que uno, tiene que un poco separarse de ese ego, a mí es al revés, y yo creo que, si yo quiero hablar de la humanidad, tengo que conocerme bastante yo también, y de esa manera, creo que puedo ser más transparente, en hablar los problemas de los demás. Yo, Ponte Tú, no creo que toda mi obra, sea tan importante, yo creo que, parte de mi obra es importante, y hay cierta cantidad de cuadros, que aunque yo, si existen esos cuadros, y andan volando por ahí, yo igual los valoro, porque si no, no existirían, hay obras que en realidad, salen, pero no con tanta importancia, como otras, hay momentos, de mayor conexión, y, uno lucha, porque cada obra, aunque sea lo más chica, en papel, aunque sea lo más espontáneo, tenga una integridad, uno siempre mira su obra después, y busca esa integridad, pero así todo, hay obras que superan a otras. Cuando pinté la cazuela, la cazuela fue una idea, que yo quería pintar de hace mucho tiempo, y no sabía cómo hacerlo, como estaba recién en los inicios de pintura, yo de repente, cuando empecé a pintar, era como, es limitado, me costaba, pintaba tres cuadros al año, Ponte Tú, o sea, en el 75, 76, 77, la obra que hice en esos años, debe ser muy poca, porque pintaba, no más de cuatro cuadros al año, y entonces, era un cuadro muy premeditado, que era pintar la imagen, que yo tenía cuando chico, cuando me ponía en el plato de sopa, frente a ti, entonces yo, pensaba que mi cabeza, era un planeta, y la cazuela otro, y yo sentía, sobrevolando este planeta, entonces, esa es una experiencia, súper infantil, y eso quería pintar, darle como, una trascendencia, al choclo, a los porotos verdes, al caldo de la sopa, una trascendencia, como universal, como cósmica, como de planeta, de hecho, después Neves Antunes, me escribió el catálogo, y él me dijo, pero qué curioso, es que yo estoy, el choclo de un archipiélago, me decía, y fue el después, porque era lo que yo quería, un poco como, dar esta visión, tan doméstica, tan doméstica, pero tan como, como con una trascendencia, de viaje cósmico, o sea, me preocupa, estar siempre metido aquí, en mi trabajo, pero, estoy cada vez más lento, a pintar, a veces que mi pintura, se ve tan como espontánea, a veces hecha como un rato, pero estoy lento, porque en realidad, quiero estar lento, porque quiero, para mí es re importante, en estos momentos, darle tiempo a la obra, que se vaya haciendo, con el tiempo, que me demore un mes, en pensar que ese lugar, tenía que ser pintado amarillo, eso para mí, es re importante, porque me da cuenta, que la pintura, se hace de otra manera, hay más reflexión, mucho más reflexión, que antes, y encuentro soluciones, que no encontraría, con esta cosa, tan impulsiva, porque el cuadro, se acabe luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!